Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que estos juicios deberían llevar a Donald Trump a la ruina. Esta es la semana en la que comienza las épicas de aventuras legales del expresidente. Es difícil imaginar que salga ileso. Entonces, aquí hay una vista previa de las próximas atracciones. Trump. Las demandas se estrenan esta semana. El lunes, precisamente, en la sala del Tribunal Civil de Manhattan, el juez Arthur Ergon, juez del primer distrito judicial de la Corte Suprema de Nueva York. Este es el primero de siete juicios que Donald Trump enfrenta desde ahora hasta el día de las elecciones. Hagamos un balance de todos los litigios por venir. Los liberales están programados para ver el desastre en todo. Se supone que no debemos discutir asuntos como este en el tono en el que estoy a punto de usar, pero sostengo que en este caso se justifica un poco de optimismo. Creo que es muy probable que para el próximo 5 de noviembre, Donald Trump no solo sea un candidato dañado por estos casos, sino también su carrera política y empresarial. Y de hecho, su vida podría estar hecha girones. Comencemos con el caso de esta semana. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, acusó a Donald Trump y a su familia de inflar repetidamente el valor de sus propiedades entre 2014 y el 2021. Quizás lo más fragante y ciertamente más vano y grosero desde la perspectiva de la insegura metáfora fálica. Era que solía alardear de que su apartamento en la Torre Trump tenía casi 30.000 pies cuadrados, es decir, tres veces su tamaño real. James busca 250 millones de dólares en multas. El martes pasado, el juez Ergoron emitió un fallo vituperante contra Trump, coincidiendo con James en que Trump hizo lo que él ya dice que hizo, despojar a la organización Trump de varios de sus certificados comerciales de Nueva York. También ordenó a cada uno de los abogados de Trump que pagarán al tribunal una tarifa de sanción de 7.500 dólares y, aunque no es mucho dinero, es una medida casi inaudita. Ahora Ergoron preside el juicio y dado que él, y no un jurado, decidirá las cosas, un mal resultado para el expresidente parece casi inevitable, a menos que de alguna manera el equipo legal de Donald Trump presente una defensa completamente nueva y no descabellada. Existe una probabilidad razonable de que no le ordena a Trump desembolsar algo cercano de los 250 millones de dólares que busca James. Puede permitírselo y, por supuesto, apelar, pero se habrá visto obligado a beber una humillante copa de verdad por una estafa que ha estado realizando durante años. Habrá semanas de titulares sobre cómo podría perder la torre de Trump. Los votantes indecisos lo votarán y no con simpatía. Entonces, ese es el primer caso. El caso número 2 comienza a finales de este mes en Atlanta. La semana pasada hubo un acontecimiento importante aquí cuando uno de los acusados, Scott Hall, se declaró culpable. Ha aceptado testificar sobre algunas travesuras electorales de aspecto dudoso en el condado de Coffey, donde se alega que el exjefe de la división electoral y el expresidente del Partido Republicano del condado dieron datos de los votantes a los asociados de Trump. Si algo de eso llega hasta el propio Trump, supongo que lo descubriremos. En el condado de Fulton, dos de los 18 acusados de Trump en el caso de fraude electoral de Georgia irán a juicio el 23 de octubre. Los fiscales de Georgia estiman que este juicio durará unos cuatro meses e incluirá 150 testigos. Eso se extenderá hasta la temporada primaria. Estos juicios se realizarán frente a jurados, por lo que tal vez el jurado de Trump incluya un anulador de cabeza maga. Pero el hecho de que tengamos a Trump grabando diciéndole a Brad Cranfesperger que vaya a buscar suficientes votos para cambiar de resultado, parecería ser que este también sea bastante abierto y cerrado. Pese al próximo 15 de enero, cuando se supone que comenzará la demanda civil por difamación de Jay Carroll, este también parece sombrío para Legrand Orange. A principios de septiembre, un juez federal de Nueva York dictaminó que Carroll no tendrá que demostrar por segunda vez que Trump la difamó. El caso, dijo el juez, se trata solo de la magnitud de los daños que Trump tendrá que pagar. Entonces, en esencia, ya perdió ese caso, tal como aparentemente ya perdió en esencia el caso civil de esta semana. La única pregunta pendiente es cuán humillante será el hallazgo. El caso número 4 es jugoso y es el que menos atención ha recibido hasta ahora del septeno. Se trata de una demanda colectiva que acusa a Donald Trump y sus hijos de fraude al convencer a los clientes de invertir en planes de enriquecimiento rápido mientras aceptaba grandes pagos secretos de las empresas que estaban promocionando. Una demandante, una cuidadora de cuidados paliativos en California pagó 499 dólares para inscribirse en un curso y dice que gastó miles de dólares asistiendo a seminarios para ganar la friolera de 38 dólares. Este es el tipo de asuntos que Trump tiene un historial de resolver. Recuerden, pagó 25 millones de dólares para evitar enfrentar las consecuencias de la Universidad Trump. Pero si este va a juicio, imaginen las historias que escucharemos. Esperamos que los demandantes se nieguen a llegar a un acuerdo para que el público votante pueda escuchar cada detalle y lo baratas y sórdidas que son estas personas. El número 5. Previsto para el 4 de marzo. En el Gran Cahuana, el juicio por insurrección del 6 de enero ante la jueza Tanja Chutkan en Washington DC. Trump buscó sin éxito un retraso de dos años en este caso. Según se informa, hay hasta 250 testigos potenciales en el caso. Y el fiscal Jack Smith, que claramente habla en serio. Este es el caso en el que cualquier pez gordo podría traicionar a Trump. ¿Por qué crees que realizó esta recaudación de fondos para Rudy Giuliani? Una vez más, si bien uno nunca sabe confiar demasiado en adivinar el resultado de un juicio, ya tenemos muchas evidencias que nos dice que a Trump le encantaba la violencia de ese día y querría que ahorcaran a su propio vicepresidente. Sí, esta es la frase de su discurso que insta a la gente a ser pacífica, pero hay muchas pruebas que contradicen la idea de que albergaba todo menos malas intenciones. El sexto caso que está previsto que comience el mismo mes con el caso de la insurrección el 25 de marzo, es el caso de Stormy Daniels, para mantener el silencio. Ahora bien, este asunto generalmente se considera el más débil del grupo porque un pago como el que supuestamente hizo Trump no es un delito grave a menos que haya un delito grave subyacente. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Braff, ha expuesto una justificación en este sentido, que tiene que ver con la violación de leyes de financiamiento de campañas. Me parece bastante sencillo, pero como explicó Matt Ford de The New Republic, Braff ha hecho algunos bordados legales creativos para llevar a este caso a juicio. En esencia, tendrá que convencer a un jurado de que Trump pagó a Daniels con el propósito específico de influir en las elecciones. Que lo haya hecho nos parece de evidente sentido común a usted y a mí, quiero decir, ¿por qué si no le habría pagado? Pero el sentido común no siempre gana en un tribunal, donde los estatutos reinan de forma suprema. Aún así, en una jurisdicción donde el acusado no es exactamente querido, parece existir la posibilidad de que el sentido común pueda derrotar al lenguaje legal oscurantista. Finalmente, el séptimo caso es de documentos clasificados, previsto para finales de mayo próximo. Este caso se escuchará en una jurisdicción favorable a Trump ante un juez que él mismo designó. En esos dos puntos Trump ha tenido suerte. Sin embargo, las voluminosas pruebas en su contra, en forma de fotografías, de cajas de documentos clasificados, junto con esa cinta de Trump, admitiendo que carece de poder como presidente para desclasificar documentos, son bastante menos afortunadas. Trump desempeñará el papel de acusado semi-profesional durante la temporada de primarias. Y en el periodo previo a la convención republicana, prevista para el 15 de julio en Milwaukee, es tan difícil imaginar que los delegados republicanos terminen reuniéndose para nominar a un candidato que acaba de recibir una, dos o tres condenas. Trump también corre el riesgo de tener que pagar hasta tres sanciones financieras asombrosamente costosas. En el caso actual, la demanda de Carl y la demanda colectiva. Estos escenarios me parecen muy fáciles de imaginar. De hecho, me atrevo a decir que parece más probable que se sirva algún cóctel del crimen y castigo en este sentido. Si estoy en lo cierto y esto es lo que sucederá, gritarán. Un agente se volverá violenta y todo será feo, doloroso y difícil de vivir. Pero ¿hay algo que probablemente no suceda? Su regreso a la Casa Blanca. Por eso siempre he dicho que cuando llegue enero de los milentísicos, no habrá solo dos, sino tres lugares donde Donald Trump podría estar viviendo. La Casa Blanca, mar a lago o una dacha en el mar negro de 30 mil pies cuadrados. Fácilmente la dacha más grande y hermosa que nadie haya visto jamás. O por supuesto, una celda en una prisión federal con un traje a juego con su rostro. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!